hola chicos como están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos el vídeo de la actualización de warrobot 5.1 ya sé que me demore ya sé que me demore pero es por algo que no quiero joderlos a ustedes ahora van a escuchar y bueno vinieron los pilotos a partir del nivel 23 van a obtener o van a poder obtener pilotos para su robot si eres inferior a 23 te vas a joder toda la vida porque no vas a tener pilotos hasta que superes tu perfil de experiencia a 23 no voy a hablar nada de los pilotos porque porque hay mucha información en las redes por todos lados y quiero ver si es cierta sí o no así que por ahora no voy a decir absolutamente nada no quiero que hagan algo erróneo pero sí es cierto que publiqué un comentario y una fotografía en la comunidad de mi canal de youtube que usted acá está en inicio van aquí en comunidad este y bueno aquí ven el comentario que publiqué que hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado no sé si es cierto si es real así que por ahora vamos a ver no es una cosa que hay que tener o sea que agarraron en pencitas y hay que decir podría pasar esto o es podría ser cierto esto así que hay que tener cuidado nuevos módulos pasivos solo hay uno que es pasivo esta es nuevo vamos a hablar un poco sobre este módulo este módulo lo que hace es que las habilidades de las armas de bloqueo que son las paralizadoras y su presión no se activen quiere decir que si un enemigo tiene este módulo y yo lo quiero paralizar posiblemente bloquee mi habilidad de paralizadoras y la supresión también sólo desconecta dos habilidades no hay otra habilidad más no sólo es con bloqueo y su presión que quiere decir que el invader de blitz que tienen su presión no van a ser tan efectivas también como corona a lo y un usuario no puso ahora para no me sale el otro nombre a la cuenta me olvide lo voy a poner aquí en la pantalla este también no van a ser efectivas pero ojo eso depende hay un porcentaje obviamente de cuánta efectividad puede tener este módulo y acá nos dice cuándo va a ser efectivo 100% que dice que si tenemos tres módulos de este se van a sumar el porcentaje al tenerlo al máximo de nivel su robot se vuelve inmune de forma permanente y ambos efectos unidad de reparación avanzada este es un kit de reparación que la diferencia del normal que la velocidad y la velocidad de carga la velocidad de regeneración de la reparación es mucho mayor y obviamente las celdas cuestan más quiero que salen unos 40 40 celdas para activar esto que son módulos activos marca de la muerte vía esto están preguntando muchos qué es sobre esto la marca de la muerte es marcar un enemigo está y hacerlo tomar violamos directamente como es el módulo marca de la muerte el módulo marca el objetivo elegido por lo que recibirá temporalmente más daño de todas las fuentes la marca es visible para todos los compañeros del equipo o sea los aliados míos yo marco al enemigo y mis aliados ven que está marcado lo que hace que este módulo sea útil cuando necesitan enfocar el fuego en un objetivo para eliminarlo rápidamente qué quiere decir esto vamos a ponerlo de un ejemplo con bulboa bulboa ya sabemos que es muy difícil de matarlo bien yo activo este esta marca de la muerte al bulboa le digo a todos los compañeros que ese robot va a ser le van a hacer más daño y lo van a matar rápidamente qué quiere decir esto me aumenta el daño de todo lo que atacan al bulboa para matar así lo clavan así aquí a china lo clavan de una manera impresionante así que está bueno si está bueno pero también el valor de las celdas es mucho mayor pero ojo yo veo muchas personas que utilizan muchas celdas muchos habilidades de módulos activos paren un poco no no es una cosa de que en una partida utilices diez veces el módulo activo a ver no para aprendan a ahorrar aprendan a utilizarlo bien yo cada diez partidas utilizo cuatro veces los módulos activos activos y la verdad que no gasto tanto este siempre estoy reponiendo es una noticia para ustedes por cierto a muchos me han preguntado si no jugaba con módulos porque siempre tenía tan alto las celdas la cantidad de las celdas que tengo bueno es por eso porque no utilizo muchas celdas en sí y siempre lo estoy regenerando y lo estoy consiguiendo con los cofres bueno mejoraron la set-tube espectacular espectacular ya dijeron acá están diciendo que posiblemente vengan más cosas para configurar el juego espero que sea así espero que sea cierto y espero que sea también una que haya una configuración de la mejora del juego para para todos aquellos que se le laguea y bueno como yo bueno efectos este se puede seleccionar si deseas ver o no lo que vemos aquí es un montón que en los robots hay muchos efectos de habilidades de cositas y no todo está marcado no todo nos dice el juego qué cosa tiene el enemigo qué efectos tiene lo que usualmente nos muestran en lo básico de los efectos son los más poderosos efectos ponerle la paralizadora las cosas que son muy fuertes perfecto pero las otras las que están en el segundo plano no lo muestra y bueno ustedes activando esto van a ver todo lo que le pasa al enemigo que ya no se puede paralizar tiene de corrupción está paralizado y bueno en esta vez el robot no está paralizado porque no logró paralizar pero si está por a paralizarlo ok y acá son correcciones de errores si quieren leerlo lo voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes lean las correcciones del juego pero no es tan importante que digamos y bueno chicos espero que les haya gustado enormemente y sé esto que es una cagada que no puede hablar de los pilotos por todo esto que se están comentando todo posiblemente hayan cosas y cositas por ahí bueno hay que ver prefiero esperar un poco más averiguar más sobre estos pilotos y bueno como siempre digo chicos nos vemos en un próximo vídeo nos vemos hasta luego adiós bye bye bonito y sí gordito chicos bonito y gorditos chau chau